¡Hola, JH! ¿Cómo estás, amigo? ¿Todo bien? ¡Hola, hola! Yo le bendiga. ¿Cómo andas? ¡Bendiciones! ¡Qué bendición! Estoy comprando juegos, un momento. ¡JH! Le presentamos a Pol. ¡Hola, JH! ¡Hola, hola! Él es el Polispol de los Polispoles. Soy el señor mayor de Twitch. ¡Diga, Polis! ¡Qué bendición, Polis! ¡Encantado! Polis, bueno... Subo las dos manos, clic derecho, clic izquierdo, volteas la cámara para arriba, literal, con el mouse. ¿Qué serían los gatillos, Poli? ¿Saltas? Creo. Te quedas así y luego te quedas oprimido a los clics. Dale, Pol, si quieres agarrarte, dale. Sí. ¿Por qué Pol se está metiendo en mi culo? Te huele raro, ¿eh? ¡Déjame! Juan, te huele un poco extraño, ¿eh? No, a ver, Pol, no. ¿Sigue usando el espacio? ¿Qué mierda es esta? Ahí, ahí. Ahí, 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 ahí. Creo que vamos a tener que jugar el tutorial, ¿eh, Comanche? ¿Qué, JH se lo puede hacer? Ya lo ha pasado, ya, este tipo de cosas. Mira cómo se mueve el JH. Está bailando salsa choque. Basta, está. Vale, JH, háganlo usted. Háganlo usted, JH para que le enseñe la Pol. Le enseñe la Pol. Exacto. Así y me subo. Ajá. Pero súbase. Mira, pues, mire, entonces usted pone la mano hacia arriba. Ajá. Salta, salta. Se prende y con el mouse se impulsa. Arrastra hacia adelante. Arrastra el mouse hacia adelante. Arrastra el mouse hacia adelante. Vale, voy a intentarlo, voy a intentarlo. Hice el suerte, ya, y camina. Chócala, chócala, JH. Bien, bien. Chócala. Tiro un poco para atrás. Hace un poquito para atrás, ajá. Levanto la mano. Levanto la mano. Ey, que le vas a romper el cuello. Suélteme, JH, suélteme. A ver, suéltalo. ¡No me suelta! ¡Suéltame, suéltame! ¡Nos hemos quedado pegaos! ¡Nos hemos quedado pegaos! ¡Suelta! ¡No me suelta! ¡Ayuda! ¡Respétenme! A ver, hay que saltar ahora aquí. Pasa, JH. Te espero. Dale, JH. Pasa, pasa, pasa. Dale, dale, JH. Dale, pase. Se bambolea, eh. ¡Bamboleo! 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 Mire, así de fácil. Las manos hacia arriba. Las manos hacia arriba. Eso. Ajá. ¡Como los goliras! ¡Uh! 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 ¡Todos caminando! JH, ¿estás cantando Melody? Lo último que esperaba ver esta noche, eh. En Colombia era muy popular esa canción, eh. La primera canción de la que yo tengo memoria puede llegar a ser la de los gorilas, eh. Las manos hacia arriba, las manos hacia abajo. Como los gorilas. ¡No me jodas! ¡Claro! ¡La mano hacia abajo! ¿Cómo se abre el Steam para… ¿Quién es Donald Trump? Eh… ¡Shift up, shift up! ¡Está bien, perro! ¡Tiene el mercho! ¡Tiene el mercho! ¡Tiene el mercho! ¡Tiene el mercho! A ver, espérate, no lo veo, no lo veo, no lo veo. Loading. 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 Oye, eh… Yo veo a Trump sin una pierna, eh. Bueno, la vida. Hostia, es verdad. Me foto la pierna. ¡Ven, no me sale la invitación de él! Vamos, 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 vamos. Let's go. A ver, voy a oprimir el botón este, ¿va? ¡Uy! Bueno, ¿y cuál es el objetivo? ¡Pasar! ¡Pasar, pasar! ¡Pasar! ¡No! ¡Ah! ¡Pase, ya está! ¡Pase, pase! Así, así, vean. Creo que sé la estrategia correcta. ¿Por aquí? ¡Ah! ¡Se mató, peli! ¡No, ayúdame! ¡No, ayúdame! ¡Se me quedó la patita! ¡Se me quedó la patita! ¡Se me quedó la patita! ¡Ayúdame! ¡Ayúdame! ¡Te arrastro, te arrastro, te arrastro, Juan! ¡Hostia, ahí pasa! ¡Me lo pasamos, Pol! ¡Lo pasamos, Pol! ¡Somos demasiado buenos! ¡No, es! ¡Me voy, me voy, me voy! ¡Juan! ¡No, no! ¡Ok, ok, ok! ¡Voy, voy, 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 voy! ¡No! ¡No! ¡Watch out, watch out, watch out! ¡Watch out! ¡Ayúdame! ¡Pinche! ¡Pinche llavesota la verga! ¡No mames! ¡Presionen el botón! ¡Presionen el botón y agárrense! ¡Yo lo presiono! ¡Yo lo presiono! ¡Súbase, JH! ¡Pero Agárrense, Agárrense! ¡cendo话 Sch! ¡Y voy, voy, ok! ¡Yo soy agarradito, estoy agarradito! ¡Ya lo premié! Juan! ¡Subárense, aguás, agárrense! ¡Aguanta, aguanta, aguanta! ¡Ya! ¡Aquí nos tiramos! Aquí nos tiramos, aquí nos tiramos, aquí nos tiramos. Amigos, llevo el peso de Estados Unidos a mis espaldas. ¿Soy yo? ¿Soy yo? A ver, dale a la palanca, dale a la palanca, que yo creo que llegamos, ¿eh? Dispáranos, disparanos. Dispáranos, disparanos, dispara, Rao. Dale, dale, dale a la palanca. Dispárala, dispara. ¿Por qué no? ¿Por qué no dispara? Para otro lado, para otro lado, ahí, ahí. ¡Se fueron, se fueron, se fueron, se fueron todos los dos! ¡Ahí llegó! ¡Ahí llegó! ¡Va en el puente, va en el puente, va en el puente, va en el puente! ¿No puede empujar la puerta? No, es que hay que darle, hay que darle a los círculos que están arriba para que baje el puente, ¿eh? No, pero ¿cómo devolvemos esta? ¿Cómo devolvemos esto? ¡Ah, es que hay que llevar las piedras! ¡Ay, hay que llevar las piedras! ¡Hay que llevar las piedras! ¡No! ¡Dios! ¡Hay que llevar las piedras! Ok, ok, cada huevo es una piedra, va. ¡No, no, 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 no! No, no le doy al botón. Pero Juan está coñando la misma piedra, ¿no? Juan, la piedra no está pues, con vos. ¡No, tranquilo, tranquilo, tranquilo! ¡Tenemos un chingo, tenemos un chingo! No voy a soltar, Juanjo, voy a soltar! ¡Jotaci! ¡Jotaci no lo suente! ¡Jotaci no lo suente! ¡Jotaci no lo suente! ¡Jotaci no lo suente! ¡Jotaci no lo suerte kali, j神情! ¡Jotaci no lo suerte! ¡Jotaci tiramos la primera! ¿Qué hago? ¿Agarrenla? No, por favor. ¡No! ¡Uy! ¡Oh, ahí la agarro! Juan! Lo que hay que hacer es saltar con ella. ¡Sí, sí, sí! Eso Eso es, Paul, Paul es el único que piensa en otros cuatro Yo no, 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 es que él es el... ¡Muy bien, Juan! Él es el de Mara, vos podés Ahí, 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 lea Dale, Paul, dale, monta eso Pero tú echala, yo creo que es... No, ahí no le pega Tengo una idea, ¿y si lanzamos a Paul? ¡No! ¡No, mané! Era para el YouTube, no, era para el YouTube Literal, puedes ir la idea Y hacerla en tres segundos, ¿sabes? Bueno, ¿cuál de los dos, pues? ¡Bien, Camacho! ¡Bien, buenísima! ¡Buena, buena, buena, buena! ¡Eso, Juan! ¡Muy pronto! ¡Soltadme el tupé, cabrones! ¡Ey, debemos subir, pues! ¡Suéltame el tupé! Yo voy antes, yo voy antes ¡Eh, pasamos el nivel, pasamos el nivel! ¡Sin Dreaming! ¡Sin Pony Río! ¡Sin Pony Río! ¡No, atrevido! ¡Li, li, li! ¡Vamos! ¿Qué es esto? ¡Sí! ¡La isla del Huelco! ¡Es Cancún! ¡Cancún! ¡Cancún! ¿En serio? Yo fui a Cancún, pero a la cárcel de Cancún ¿Por qué me disfruto la playa? ¡Uy, Cancún de los Cancunes! ¡No, en serio, me volvieron los atrevidos! ¡No, sí, en serio! ¡Sí, sí! ¿Qué hay que hacer aquí? ¡No, no, no! Hicieron un planteo, pero no de ellos A ver, les explico J.H. lo mandaban a misionar a diferentes países Entonces uno de esos fue México Y pues el tento vendría a México Llegó a Ciudad de México Y pues le dijeron que si cuando traía en la cuenta de banco Resulta que J.H. llevaba en la cuenta de banco 75 centavos de dólar Entonces J.H. dijo Y le dijeron Bueno, lo siento mucho Pero no te puedes quedar en México Traes muy poco dinero Y dijo J.H. Bueno, está bien A mí nadie me va a detener Lo que voy a hacer es que el siguiente Bueno, en lugar de entrar por Ciudad de México Voy a entrar por Cancún ¡Uy, J.H. Pero entonces J.H. decide entrar por Cancún a México Ven que ya tenía historial De que había intentado pasar Eso, Juan, gracias Y no había podido Y lo metieron a la cárcel ¿Quién es esta vete aquí de mora? ¿Quién es este? Oye, ¿quién es este? No, el mar arriba, el mar arriba, Camacho ¿Quién es este que me agarró? ¿Quién es este? ¿Quién es este Camín? ¿Quién es este Camín? Él es puño, él es puño, él es puño ¿Quién es este Camín? ¿Quién es este Camín? Pero no me dejan más Ay, ay, yo creo que ahí Paul, bájale un poquito más ¡Ahí! ¡Le dimos! ¡Bien! Bien. Chajol Puente. Yo voy fuerte. Sería hombre. ¿Está meando o es cosa mía? ¡Mira ese muñeco! ¡Está meando! El pechito hace. Está meando en la piscina. ¡Hace lo que yo hago, atrevió! ¡Ay, si lo peces! Tomó. A mí me encanta. Poquito más, Polo. Un poquito más. ¡No! Un poco más. Yo pienso que... ¡Eh! ¡Ya! ¡Ya! ¡Ya se activó! ¡Es el ventilador! Yo manejo, yo manejo... ¡Yo manejo! ¡No! ¿No? Esto es un coche por ir por bandidas... ¡Hala! ¡Sí se puede! ¡Sí! Manejas... ¡Uh, sí, eso es 과hh거 fırendo a lo de bandidas! ¡Juan! ...Nosotros tenemos que empujar aquí el motor... ¡Posicionense! ¡Yo manejo! ¡Sí, lo puedo manejar! ¡Yo manejo! ¡Yo quiero! ¡Yo quiero!! ¡Ay! ¡Ay no! ¡Ayuda! 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 ¡Qué prohib transformed! ¡Ayuda! asht. ¡Att! asht tenemos el demonio... ¡Avanza! ¡Eh, eh! bien avanza, avanza, siga, siga más fuerte, más fuerte, a la derecha a la derecha a la derecha eso, eso, eso más derecha, más derecha eso no gira, eso no gira Juan, metame los cambios pues ya, 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 calma, calma, calma pon primera, pon primera ahí, ahí, listo nooo ok, va, hay que seguir sin mi tranquilo, si pasa, yo paso aquí hay un ventilador pase por acá, J.H el ventilador lo empuja, tenga cuidado con el ventilador, uy, esto es casino esto es un pecado, no bendición nooo, uy, no ah, eso es lo que le gusta a J.H. creo que sí, es un traga perra, no uy, no, como, como, baby no, así se llama, así se llama, no, así se llama no, eso se dijo pero si se llama pero si se llama traga perra eso me dedió baby, quien fue agarrame de la cabeza, agarrame de la cabeza agarrame de la cabeza, agarrame de la cabeza te agarras, te agarras la cabeza, te agarras la cabeza esperes, la cabeza, esperes, no, nooo tranquilo, 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 tranquilo acá estoy ah, ah él agarre la cabeza, él agarre la cabeza, vamos y aquí hay que abrir la electricidad, ¿no? baby, ahora hay que conseguir la azul, no ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué pasó? Se colgó. Se bugueó, se bugueó. Ganamos, ganamos, ganamos. ¿What? Se fue la mierda. Pero salió una imagen. Una imagen medio rara. A mí me salió el mono todo bugueado, pero en plan como del pubia playtime, ¿sabes? Sí, sí. A mí también me salió algo todo bugueado, todo feo. Ya, ya, ya. Ya, ya, ya. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no ¡Gracias!